Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente de Podcast Paranormal. El día de hoy tengo a mi invitada, Pau Rebollo. ¿Cómo estás? Hola, Fepo. Muy bien. Muchas gracias por invitarme a Criminalmente. No, hombre, gracias por venir. Oye, bueno, la gente de Podcast Paranormal pues ya te conoce, pero aquí en Criminalmente y sobre todo la razón por la que es importante tu visita en esta ocasión. ¿Nos puedes decir a qué te dedicas? ¿Cuáles son tus redes sociales? Claro que sí. Yo soy ingeniero de audio y me dedico a dirigir audiolibros y a hacer música para cortometrajes, largometrajes y redes sociales, pero también estudié criminología y criminalística, entonces por eso estoy aquí en Criminalmente. Y mis redes sociales son en Instagram, The Witching Pau. The Witching Pau. Perfecto. Oye, mira, este... Bueno, la gente ya lo sabe. Este es un... Son programas, podcast que son pues obviamente para un público adulto. Y al igual que en Podcast Paranormal, hablamos de estos temas desde un punto de vista serio y con respeto, evitando totalmente el morbo. Sin embargo, pues sí contamos algunas cosas que son necesarias para contar la historia de algunos de estos asesinos seriales o conspiraciones, etcétera. Por lo cual, le pedimos a la gente que tenga mucho cuidado de cómo consumen este contenido y sobre todo que no se lo muestren a niños o niñas pequeñas. Exactamente. ¿Vale? Sí. Oye, ¿sabes qué? Me interesaba mucho la vez pasada, a ver si nos puedes, este... Antes de que entremos en materia de estos personajes, estábamos platicando de lo que es esta triada de... Triada de McDonald's. Sí. ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Y cuáles son? Son una serie, bueno, son tres, la triada, de condiciones que debe de... No, no debe de, pero que normalmente reúnen las personas psicópatas, antisociales, que después cometen algún crimen, en este caso los asesinos seriales. Ok. Y las tres serían en euresis, que es mojar la cama, de niños y hasta entrando a la adolescencia. Ok. O sea, porque todos en algún momento, todos los niños mojan la cama. Claro. Pero este es como un patrón que sea recurrente, en euresis. Maltrato hacia los animales y pinomanía. Quemar las cosas. Quemar las cosas y disfrutarlo. Claro. Y este, pues no necesariamente tienen que tener las tres, pueden reunir alguna, pero sí hay asesinos que reúnen las tres en un nivel bastante alto. Uh-huh. Y también para que se den estas condiciones, se necesita un ambiente familiar bastante pesado, turbio. Por ejemplo, en el caso del personaje del que yo voy a hablar, que es el asesino de Green River, sería una madre castrante, quiere decir que no te deja desarrollarte libremente, que siempre está atrás de ti, siempre te está controlando, jalando. Ajá. Y un padre ausente. Puede ser que trabaje mucho y no esté en casa, que no esté para nada en el panorama familiar. Y, por consiguiente, el hijo o la hija crece sin la figura paterna y con una madre que es muy controladora, autoritaria. Guau. Entonces, estas dos condiciones contribuyen a que se dé la triada McDonnell. Tengo una pregunta. Justamente ahorita que estás hablando de esto, por ejemplo, del maltrato hacia los animales, la piromanía, el abuso que llegan a tener en casa, estas condiciones que son un poco, pues contribuyen, como bien dices, a la creación, obviamente sin darse cuenta, pero están contribuyendo a la creación de un asesino o de un criminal peligroso. En estos casos, por ejemplo, ya no digamos el asesino de Green River, porque ya es too much, ¿no? Sí. O sea, ya está en el límite de lo, a lo mejor de lo rescatable. Existen casos de personas, no nada más que la sociedad los pueda volver a admitir como miembros funcionales, sino ellos, digamos, en esta enfermedad psicológica. ¿Hemos rescatado alguno? Pues ahorita se me viene a la mente Ed Kemper. Ajá. Ed Kemper reúne la triada McDonnell con la gran diferencia que él sí mató a su madre y después abuso del cuerpo. Ajá. Pero él, al entrar a la prisión, se reforma. Es un prisionero modelo. Ajá. Y hasta ayuda en casos, hizo una serie de audiolibros y está como ayudando a la sociedad. Ya no puede salir por... Pero sigue en prisión, claro. Sigue en prisión. O sea, está en su... Pues ya no puede salir. Ahí vive su vida, pero ayudando a la sociedad. Pero incluso él... Ah, es cierto, es cierto. Hasta aparece en esta serie de Mindhunter. Ajá. Les ayuda bastante. Sí, sí, sí. Pero hay algún caso, quizá no de que haya cometido desvivimientos, ¿no? Pero a lo mejor un crimen, un criminal peligroso y que haya salido y que se haya reformado. O sea, me refiero a reformarse no en el aspecto de que lo estemos vigilando. O sea, me refiero a la policía, para que no lo vuelva a cometer, para que no vuelva a cometer un crimen, que tenga que estar yendo recurrentemente, pues, este, a servicios sociales. No, 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 no. Alguien que haya cumplido su condena, que se haya reformado y que no haya vuelto a cometer un crimen. O sea, que ni siquiera piensa en cometer un crimen. Pues no sabemos si lo pensaron después o no. No lo podemos saber. O sea, no sabemos si es una enfermedad curable. Exactamente. Es una condición, por cierto. Sí, no podemos saber si esos impulsos desaparecen o qué pasa con ellos. Porque, por ejemplo, aquí en México no hay tratamientos. O te meten a la cárcel y ahí te quedaste. O si es a un psiquiátrico, pero pues el tratamiento no es muy efectivo, no es que se le dé un seguimiento. Y sabemos que esto tiene que ser constante y durante muchos años, no es nada de meses y ya. Pero, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente Goyo Cárdenas. Ajá. Él estuvo en prisión, estudió derecho en prisión, salió, lo condecoraron y vivió su vida tranquilo y feliz sin cometer otro delito después. Es cierto. Aquí en México, por ejemplo. Y otro personaje, no me acuerdo del nombre, el caníbal de Japón. Ah, es cierto. Que mató en Francia. Pero más bien ahí el tema es que proviene de una familia de mucho dinero, ¿no? Y la han estado limpiando su historia. Sí, pero justamente lo que se manejó fue que no era un peligro para la sociedad y que podía regresar. Y ya no se supo después de otro crimen que la haya cometido. Ya no se supo. Esa es la cosa. Entonces, eso es lo que no sabemos, que si estas personas salen, si se reforman, aprenden a reprimir esos impulsos, a canalizarlos, a hacer otras cosas. Porque, por ejemplo, en el tema de los psicópatas o, bueno, con personalidad antisocial, no necesariamente son los asinos y los criminales. Claro, claro. Y esas personas. O sea, muchos políticos, muchos jefes pueden ser, tienen estas tendencias antisociales. O gente que le gusta mucho, por ejemplo, los deportes extremos, con mucha adrenalina, que necesitan ese como impulso de emociones. Así es. Y entonces ellos aprenden a canalizarlo hacia eso. Así es. Y entonces jamás van a cometer un crimen. O sea, ellos ya saben que en su deporte extremo o estando en un lugar de control, pues pueden jugar, canalizar con esos impulsos de emociones fuertes y de como, y no sé si llamarle como rabia. Ajá. Pero no rabia en el sentido de enojo, sino como de ganas de hacer las cosas. Y en el tema de los asinos, pues ahí es como no sé cómo sacarlo, no sé qué hacer, pues desviven a las personas o hacen otro tipo de crímenes. Es que a mí me parece súper interesante, ya lo he comentado antes, cómo la forma en la que se compone nuestra experiencia a lo largo del tiempo, esa enseñanza única de la experiencia, no solamente de lo que nuestros padres o la sociedad nos dicen, que es la mayor parte. Esa manera en la que nosotros tomamos, es como un Tetris gigantesco que se puede realmente construir una mente peligrosa. Sí. Y entonces llegan a un punto en el que cómo podrías deconstruir algo tan complejo que tardaron tantos años, décadas, abusos, golpes, violencia, bullying y muchas cosas más. O sea, es como de repente de lo que nos enteramos, cómo van llevando una mente peligrosamente hacia un punto en el que pueda ser peligroso para otras personas, por supuesto. Porque en ese caso, como tú decías, pues no es un peligro para la sociedad, no es un peligro para otra persona, no es un peligro para un animal. Y también como Hollywood, pues nos ha puesto a esos personajes de una manera totalmente distinta y errada. Sí. Que se me hace raro porque cuando uno se pone a estudiar la mente del criminal, es súper interesante, es súper interesante cómo llega a eso, es muy complejo el cerebro, muy complejo. Y la suma de las cosas se vuelve increíble. De hecho, yo te voy a hablar de uno que a lo mejor sí lo conoces, yo creo que sí. Es Jaime Osuna, que él se autónombró el hombre de las mil caras y primero la prensa lo llamaba el Joker de la vida real. Estaba tatuado con la sonrisa del Joker y con toda la cabeza llena de tinta, pero principalmente esa sonrisa del Joker. Y cometió algunos crímenes, uno en específico, que es como salido de una película de si el Joker existiera realmente, ¿me entiendes? Sí. El asunto está en que el comportamiento, el rostro, su forma de actuar, cómo los medios lo llevaron como un personaje y te ponen así tan, 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 música de terror y el cuate es bostezando durante su audiencia, burlándose de los familiares de las víctimas, como si fuera un personaje de película. Sí. Y es una persona que se enamoró, es una persona que alguna vez estuvo en prisión por favor a un amigo. O sea, tiene cosas terribles de su vida que por supuesto no vamos a decir que eso, digamos que se le disculpa de lo que hizo. Lo que hizo es un crimen, bueno, son varios crímenes terribles, pero como la sociedad y en conjunto todos construimos o hicimos que esta persona caminar por un camino súper peligroso, cada vez más oscuro hasta llegar a ese punto. Sí, por ejemplo, aquí ya hablaron de Jeffrey Dahmer y una de las cosas que me gustaron de la nueva serie es que no nada más te lo presentan a él, sino te dan un vistazo a la sociedad, cómo estaba, cómo se trataba a la gente, en especial a la población afroamericana, que eran las condiciones perfectas para que eso pasara. Sí, así es. Entonces, además de que él estaba mal, estaba enfermo, pues la sociedad, pues todo estaba preparado para que algo malo pasara. Así es. Entonces, pues sí, ahí, o luego, por ejemplo, esa es como la pregunta, ¿no? De decir, si no se nace o se hace, pues es un conjunto de todo, o sea, no puede ser o uno u otro. Yo creo que se hace, ¿no? Sí, porque, bueno, por ejemplo, había una teoría del gen del mal. Ajá, así es. Que, bueno, pues eso es, que nace. Nace y por más que lo pelees durante toda tu vida, si traes ese gen, si traes esa maldad adentro, vas a ser asesino. Y, pues, no. No. Te acabo de dar el ejemplo de las personas que tienen personalidad antisocial, que no necesariamente son asesinos. Así es. O también, por ejemplo, lo que postulaba Lombroso de los elementos atávicos en la fisionomía de las personas. Ah, sí. Que depende de cómo te veías, pues era más probable que fueras o más criminal o menos criminal y más peligroso o menos peligroso solamente con tu apariencia física. Sí. Que eso sucedió porque en algunos casos sí coincidía, pero no, eso no lo hacía regla, pues, entonces. Claro. Entonces, pues, pues sí, o sea, tienes que estudiar bastantes variantes, porque también, por ejemplo, en el caso de John Wayne Gacy, él tenía una condición en los cromosomas. En los que tenía, me parece que eran XXY. ¿En serio? Entonces, él se veía... ¿Con que tenía un cromosoma de más? Ajá. El X. Ajá. Entonces, este, hacía que él se viera, como diré, de sus facciones un poquito más femeninas. Ajá. Por ese cromosoma X extra. Claro. Y él era homosexual. Sí. Y su papá lo... siempre lo estaba insultando, le decía un montón de cosas peyorativas con respecto a su sexualidad. Sí, lo hubiera tratado horrible. A cómo él se veía, cómo se comportaba. Claro. Porque él le puso John Wayne por el... Por el... El vaquero. El vaquero. Un hombre, pues, así como nos lo imaginamos, macho y valiente y así. Sí, pistola, valiente. Y él, pues, no era así. O sea, él era, pues, más retraído, más tranquilo y así. Entonces, su papá lo... pues, lo hacía menos por eso. Entonces, esa condición no... no contribuye a que sea un asesino, pero contribuye a su entorno y a cómo lo tratan y a que no se descubrió hasta después de su muerte. Claro. Entonces, eso también hay... hay que ver. Por eso yo digo que se hace. Y por eso también creo que es importante para las sociedades, todas, o sea, todas, todas. Porque todas en muchos aspectos, hoy en día, que creemos que estamos súper avanzados, pues sí, más que ayer, por supuesto. Pero no creo que debamos de caminar hacia el entendimiento de ciertas cosas. Creo que debiéramos de correr. Por ejemplo, justamente esto, ¿no? Quiero pensar que hoy en día, si... híjole, pero no es cierto. Pero quiero pensar que hoy en día, si un niño nace y dice, ah, pues, este... yo me siento así, ok, ¿no? Y listo. Y no como le pasó a John Wayne Gacy. Ese tipo de cosas creo que le suman a... Y por eso creo que tenemos que tener un montón de cuidado cuando esos temas en los que las sociedades poco a poco van caminando hacia que puedan adoptar parejas del mismo sexo, o sea, adelante, ¿no? Son muchas cosas en las que nos tenemos que poner de acuerdo, pero tenemos que ir rápidamente. Porque quizá, aunque suene feo, quizá no vamos a poder rescatar a mentes criminales que ya pasaron el límite, quizá no vamos a poder salvarlos y volverlos a integrar a la sociedad, pero sí podemos prevenir. Sí podemos prevenir con todos los niños, niñas, etcétera, que no caminen por esos caminos súper peligrosos que ya sabemos en qué van a terminar. O sea, ya lo sabemos. Entonces tenemos que tener un montón de cuidado. Sí, justamente por eso se está abogando para que en las escuelas primarias, secundarias y me supongo que hasta preparatorias, que haya un criminólogo al lado de un psicólogo para poder detectar y prevenir este tipo de conductas. Supongo que en Estados Unidos, ¿no? Y en México también ya se está proponiendo. Son muy pocas las escuelas que ahorita cuentan con un criminólogo y hasta con un psicólogo, pero es lo que se está proponiendo, de que eso tiene que ser parte integral de la formación de los niños. Sí, es que está bien complejo. Está bien difícil. Y otro pequeño ejemplo de si el criminal nace o se hace, por ejemplo, Richard Ramírez, que su mamá estaba en contacto con químicos mientras él estaba embarazada de él. Entonces, pues eso afecta, obviamente. Después, cuando nace, sus papás no están mucho tiempo con él. Él conoce más grande a su primo, que el primo le empieza a mostrar un montón de cosas. Todo lo que ve en la guerra. Aunado a lo que ya traía Richard Ramírez y luego cómo se va haciendo, pues eso es de los dos. O sea, nació ya con un defecto, bueno, no un defecto, una condición, tal vez por los químicos que su mamá inhalaba durante el embarazo, porque trabajaba en una fábrica de botas. Y ya después con todo lo que su familia y la sociedad y sus condiciones le fueron inculcando en la cabeza. Además de que él después decía que hizo un pacto satánico y varias de esas cosas. Eso justamente te iba a decir. Porque muchas veces, ¿cómo estamos desinformados? A eso voy. ¿Cómo estamos desinformados? Tú ves cualquier película de asesinos, o sea, sí, que es que son bien chafas. No todas, por supuesto. Y el asesino, está el detective y siempre resulta que el asesino es satánico, se la pasa escuchando rock pesado, juega videojuegos donde hay desvivimientos por aquí y por allá. Y entonces, después sale un político en televisión a decir que tienen que prohibir los videojuegos, que tienen que la música de rock es satánica y empuja a los jóvenes a este tipo de actos. No es cierto. Si no existiera el rock, si no existieran los videojuegos, o sea, el satanismo existe desde... Exactamente. Y si no existiera, en la Biblia les hablan de demonio y cosas así. O sea, no es cierto. Y hasta de desvivimientos. Un montón. Un montón, exactamente. Está lleno de eso, en este caso, la Biblia. Sí. O sea, no tiene nada que ver. Y sí, esa parte como de empezar justamente por esto. O sea, que, por ejemplo, Richard Ramírez fue en los setentas. Ajá. Y estaba todo esto de el rock, el New Age, el MK Ultra, todo, 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 todo bombardeando a la sociedad con que esto es bueno. Y si tú te desvías tantito, ya es el satanás que te está hablando y ya vas a... ya no vas a ir por el buen camino. Y todo lo que... si escuchas rock, si lees esto, si ves tales cosas, ya es del diablo. Y es este, pues, lo que se conoce como el pánico satánico, ¿no? O sea, que todo, todo esto que era más entretenimiento y más, este, pues, música y arte, se empezó a... se le empezó a poner la etiqueta de no, esto es satánico y ya. Entonces, justamente por eso, en muchas películas, algo tiene que tener mal el asesino. Bueno, ¿cómo va a ser una persona como tú y como yo? Claro. Tiene, tiene que ser algo, tiene que ser satánico. Pero por eso digo, en lugar de que hablen de la mente del criminal, simplemente de, de un aspecto así como, se viste de negro y es satánico, así de, oye, no me mentes. Este asesino tiene tatuado un pentagrama en la frente y lo anunciaban porque es que es satánico. De hecho, en su ficha dice, después de su peso, religión, satanismo. Y cuando le preguntaron por qué tenía, pues, una, un pentagrama en la frente, yo digo, porque sí. O sea, lo que quería era tatuarse toda la cara porque quería sentir algo. Porque era, pues, como duele. Sí, sí, sí. Ajá, y ya. Sí, es una manera de... Le gusta esto, le gusta lo otro y se lo puso. Pero no profesa la religión. De, de, de este, pues, de automovilación. Sí. De, pues, sí, para sentir algo. Pero él no está, no es, no es satánico, para nada. Igual que. Bueno, igual le dice que sí, pero no es cierto. Igual que Richard Ramírez. O sea, no era satánico. Se empezó a agarrar de eso para dar más miedo y para, pues, sí, para espantar, señoras, como digo yo. ¿Sabes quién sí era? Jeffrey Dahmer. Y casi nadie lo sabe. Obviamente, en esta parte, donde ya lo hemos platicado, el que piensa que ser satanista es, este, un altar a satanas y matar animales y bañarse su sangre y hacer rituales con velas negras en un pentagrama. O sea, lo que no es cierto. Exactamente. Pero eso era lo que él creía, ¿eh? Por ejemplo, Richard Ramírez, como tenía toda la pinta de metalero, rockero, y se agarró de lo de, voy a ser satanista, pero ni siquiera, o sea, era para dar miedo. Y, pues, se lo creyeron y se lo compraron por como se veía. Y por su actitud en el juicio y todo, ¿no? Y, por ejemplo, Jeffrey Dahmer, que nadie nunca sospechó de él porque era un buen muchacho, bien vestido, bien portado, pues, él sí resulta que sí era satanista. Resulta que sí era satanista. Entonces, este, pues, ahí es como los prejuicios, las etiquetas de la sociedad y, pues, que hay que tener mucho cuidado. Que no entiendo por qué se lo brincaron en la serie de Netflix. Supongo que porque sí construyeron bien la serie, la parte de la mente del criminal iba a ser demasiado y o iba a caer en el cliché de todas las películas chafas. Yo creo que fue por eso, que iba a caer en el cliché y también, por ahí leí que si querían centrar más como en el contexto social. Claro. Entonces, este, por eso no metieron muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas. Muy interesantes, de hecho. Y, por ejemplo, en el documental de Richard Ramírez, que está en Netflix, ahí sí se centran mucho en que era satanista, en que los pentagramas que estaban en la pared y que no sé qué. Es que también él sí dejaba todas las marcas ahí. Sí, pero lo toman muy a, no, es que sí era satanista y mira los rituales, los, este, este, desvivimientos ritualísticos y todo eso, cuando no era cierto. Era, era, era toda una, una apariencia que él quería dar. Ajá. Porque él estaba muy seguro de que, pues, Satanás estaba de su lado. Sí. Pero, pero no, no, para que no lo atraparan. Es que era un ignorante. Exactamente. O sea, era para pantallar, así que, esa es mi parte. Para pantallar a la gente. Para pantallar. Oye, ¿te parece si te cuento de una vez de, de esto o quieres empezar tú? No, como, como tú quieras. Yo te, yo te voy a contar, les voy a contar de Jaime Osuna, eh, autonombrado, el hombre de las mil caras y que lo había nombrado la presa anteriormente, el Joker de la vida real. Bueno, esta persona cometió un crimen que la verdad es que es absolutamente terrible y asqueroso, el crimen por el cual está en prisión. No sabemos tantos detalles, solamente algunas cosas que se filtraron, que el primer, este, policía que entró a la habitación, lo que comentó fue algo así mínimo, o sea, él comentó, la víctima está destrozada. Eso fue lo que comentó, pero había una persona que trabajaba en el hotel donde en la habitación estaba la víctima y fue esa persona la que nos puede dar por lo menos un poco. de claridad respecto a lo que Jaime hizo con, con esta víctima, ¿no? Porque además es una historia bien, como salida de una película, pero su contexto sí tiene más cosas que son muy interesantes. Entonces, bueno, esta persona, algunos dicen que nació el 3 de julio de 1988 y es un error, nace el 3 de marzo de 1988 y les voy a decir por qué es importante el hecho de que haya nacido el 3 de marzo. Pero más adelante, él nace en un lugar que se llama Bakersfield, California, y ahí pues comienza su vida, pero desde antes de que naciera, ya estaba como construyéndose todo esto que platicamos en un principio. su madre, su madre de nombre Michelle, se embaraza cuando ella tenía 19 años. El papá, que ni siquiera sabemos cómo se llama, tenía 21, eran súper jóvenes. Sí. El papá no quería tener hijos, ya de entrada, desde los 21 años y ella con 19, él la golpeaba a ella, la maltrataba, la humillaba, le pegaba. Cuando descubre que está embarazada, que ya tiene la pancita, la golpea en repetidas ocasiones en el vientre, yo supongo que con la esperanza de que se le fuera a pasar un día la mano y no tuviera el bebé. Sin embargo, nace Jaime Osuna con un problema en el oído y desde que está pequeño comienza la violencia. Tan fuerte, que un día, cuando tiene un año de edad, un año de edad, que está en la sillita de coche, en la parte de atrás, está llorando y el papá, desesperado de que el niño está llorando y no se calla, lo arroja en movimiento del coche. Cuando tiene un año de edad. La mamá, Michelle, pues incluso que ya sabía cómo era esta persona y estaba acostumbrada a esto terrible, que además es un patrón que eso ya se verá en otro capítulo, que repiten hacia lo mismo, la violencia y repiten la violencia. Y aquí lo vamos a ver, se separa del papá de Jaime y conoce a otra persona de nombre Jeff, con el cual se junta y tiene un nuevo hijo. Este nuevo hijo se llama Kurt, que es el hermano de Jaime. La cuestión está en que este es su nuevo padrastro, Jeff, pues resulta que es peor que el papá. Lo golpea, lo humilla, pero no solo a él, también a Kurt, horrible. Cuando está muy molesto, los amarra a un árbol y los golpea con un cinto, fuertísimo. Pero a Jaime le va todavía peor, porque a Jaime abusa de él sexualmente. Entonces, Jaime, en lugar de empezar, o sea, obviamente odia al padrastro, pero comienza a odiar a la madre, porque en su cabeza de niño no comprende por qué ella no le ayuda, por qué no lo protege. Y ve cómo es la mente, o sea, Michelle, maltratada. Y se busca a otro hombre que también la maltrata y que maltrata más fuerte a su hijo y no hace nada. Entonces, con el tiempo, él comienza a cometer ciertos crímenes, siendo un niño. Un día toma, a los nueve años, perdón, comienza a matar animales, así. Pero un animal lo caza y lo mata con sus manos. Cuando un día sale la mamá de casa, el padrastro no está, coge al gato que tiene por mascota, lo mete en el congelador durante quince minutos. Luego lo saca y lo pone inmediatamente en el horno de microondas. Obviamente, es así como de, ya siendo un niño, ya cruza la línea. Pero en su cabeza, él quiere saber cómo se siente esto que le causa tanto placer en personas. Y cuando está en el noveno grado, en el noveno grado de escuela, a un niño de su, pues así, de su salón, lo ataca con un cuchillo. Y en el noveno grado, pues, tiene que ir a prisión ya, por lo que hizo. Sale, otro acto de violencia y va de regreso. Y sale, está un tiempo bien, otro acto de violencia y va de regreso. Tantas veces, que ya ni siquiera él sabe cuántas veces estaba en prisión. Así. Cuando llega a los diecinueve años de edad, no trabaja, no estudia, está metido en pandillas, ya es un criminal. El cuate ya es un criminal fuerte. No ayudaba los lugares en los que se desarrollaba, las personas con las que estaba, obviamente no ayudaba a un personaje como este. Lo invitan a un cumpleaños, a una fiesta, un amigo suyo que tiene dieciséis años. Cuando llega, es, pues, es gente que entre ellos se juntan y han tenido cosas difíciles. Este chico, que tiene dieciséis años, el del cumpleaños, pues, obviamente está ahí su mamá. Se llama Joel. Y está ahí la mamá y el primo se acerca con Jaime y le dice, mira, ese güey, un tipo que está ahí, está acosando a mi tía. O sea, la mamá de él que está cumpliendo años. Ayúdame a ponerle así un alto. Claro que sí. Inmediatamente va, se enfrenta con él, con un cuchillo y le dice, te vas y dejas en paz a esta mujer o se te acaba la vida. Básicamente, ¿no? Sí. Y este cuate, pues, acostumbrado también a estos enfrentamientos, se empieza a reír de Jaime. Grave error. No lo hubiera hecho. En ese momento, Jaime lo apuñala. Se hace, pues, ya sabes, todo este merequetengue. No fallece esta persona. Llega la policía. Detienen a Jaime. Se lo llevan a prisión. Ya que está en prisión, hay un, un, este, bueno, esta señora, hay que recorrer su nombre, es Joel Castellano, de 37 años, ¿eh? Él tiene 19. Sí. Él cuando está en la cárcel, comienza a escribirle cartas a ella. Y ella le responde. Y se enamora. Cuando él sale de prisión, ella lo va a recoger. Y pasa algo raro. Cuando sale, tiene tatuada la boca con la sonrisa del guasón. Y ella se queda así como, ¿qué onda, no? Y acto seguido, después de que sube al coche, se lo lleva a un motel para tener relaciones. Y empiezan su amorío. Empiezan a vivir juntos. Se embarazan. Y tiene un hijo. Desde que ella está embarazada, ¿qué crees que hace él? Golpear. La golpea, la humilla, la maltrata. Cuando nace el niño, lo mismo. Es tanto que Joel denuncia a Jaime. Y va para prisión. Sale. Y otra vez. Y lo vuelve a denunciar y otra vez va a prisión. Pero en esta ocasión, cuando regresa, en la segunda ocasión, y sale. Él le pide que... Una segunda oportunidad. Que todo va a estar bien. Que se va a calmar, etc. Que ya no la va a maltratar ni a su hijo. Pero comienza a consumir metanfetaminas. Peor. Durísimo. Lo vuelve a denunciar. Y va a la cárcel. Tercera vez. Por lo mismo. Entonces ahí... Ya empieza... Lo peor. Cuando sale... Ya va a estar convertido en un monstruo. Si antes era un criminal. Ya se convierte en algo... Así totalmente... Horrible, ¿no? De hecho... Él sale... Y es Halloween del 2011. Tatuado ya de toda la cara. Ya del 2007 al 2011. Hay una referencia de fotografías. De cómo está ya su rostro. Es... Ya es un personaje de película. O sea, ya está... Convertido en un monstruo. Tal cual. Él... Quiere regresar con Joel. Pero Joel ya no... Ya no quiere regresar con él. Ya no quiere saber nada. No, dice que no. Y lo... O sea, ella inmediatamente... Le pone un alto. Y él... Como está obsesionado con ella... Comienza a acosarla. La espía. Al grado... De que de repente ella no sabe... Si él está por ahí. Y de repente sale en la ventana... Y la espanta. Y ella está... Pues obviamente súper nerviosa... Y pidiendo que... Que se aleje. Un día... Desaparece. Ya. Me va a dejar en paz. Por fin. Unos meses después... Le habla por teléfono. Y le dice... Que por su culpa... Acaba de... De cometer un crimen. Acaba de hacerle algo terrible a una mujer. Solo para demostrar que puede. Y que ella podría ser la próxima. Así que... Mejor me... Y que fue su culpa por no hacerle caso. Así es. Ella... Le llama a la policía. Y dice... Oigan... ¿Hay algún este... Alguna mujer que... Haya pasado esto o lo otro... En tal lugar? ¿No? Cuelga. Habla al 911. Pregunta lo mismo. Le dicen... No te podemos dar esa información. O sea... ¿Cómo crees? ¿No? Es que... Me habló esta persona y me dijo tal y tal y tal. Ok. Cuelga. Nada. Pero pasan cinco días. Y en este motel... Una de las personas que trabaja... Tiene que entrar a la habitación... Porque en cinco días... No ha habido limpieza. Cuando entra... Descubre el cuerpo. Y ve Peña. De 36 años. Destrozada. Dice él... Que el cuerpo se veía... Espantoso. Lo peor que había visto. Y hace una referencia. Yo trabajo en este lugar. Donde se escuchan gritos. Golpes. Hay gente que se dedica... A cosas... Ya sabes. De todo. Y he visto cosas terribles. Eso es lo peor que he visto en toda mi vida. Dijo que había líquido hemático... Por todo el lugar. Hasta en el techo. En donde solo la policía... En sus registros... Ven que Joel había hablado por teléfono. Y la contactan de inmediato. Se la llevan. Y ella dice... Yo les voy a ayudar. Claro que fue... Jaime. Jaime Osuna. Por supuesto que fue él. Y ella declara en su contra. Inmediatamente. Lo empiezan a buscar. Y ella les dice... Está en casa de sus abuelos. Siempre se esconde ahí. Y van. Y ahí está. Lo detienen. Todo concuerda. Pero inmediatamente él dice que no es cierto. Que él es... Es una víctima. Que él no es culpable. Que él es inocente. Y que ella lo está haciendo porque lo odia. Que él sí le habló por teléfono. Porque además está la grabada. Está la llamada grabada. Dice que sí le habló por teléfono. Pero que solamente fue para... Llamar su atención. Que él no sería capaz de hacer algo así. Llega tarde. Pero llega al final. Él... No lo dejan salir. Durante ocho meses dicen... Será una cosa, será la otra. Este cuate no se mueve de aquí. Pasan ocho meses. Lo que tarda... El veredicto forense. Porque el cuerpo ya tenía grado de descomposición. Porque no podían reconocer qué tipo de arma. Etcétera, etcétera, etcétera. Al final lo que entrega la parte forense es terrible. Uno fue abusando. Muchos de los cortes que se hicieron... Con dos armas punzocortantes y una tijera. El corte que llegó hasta los órganos. Todo mientras estaba viva. Golpeada. Bueno. Terrible. Y... O por supuesto había... ADN. De Jaime Osuna. En forma de semen. Y sus huellas digitales. Él es culpable. Listo. Y le querían dar... Pena de muerte. Eso es lo que querían. Pero él... Seguía diciendo... Que no. Que no era él. Mientras está pasando todo esto del juicio. Hay un fiscal. Y Joel. Que está... Eh... Pues en la parte... Como... No de acusada. Pero de la parte de testigo. De testigo. Y él... Con su propia sangre... Escribe cartas amenazantes. Para el fiscal. Y para Joel. O sea... Es así. Entonces... Sus abogados... Tratan de... De hacer ver... Que él no está viendo sus facultades mentales. Y por lo tanto... No le pueden dar la pena de muerte. Tres días antes... Tres días antes... De que fuera ya el... El veredicto. Y mientras él... Con sus abogados se declaraba inocente. Aún con las pruebas. Una... Ex reportera de la KGET. Que se llama Olivia Lavoiz. Consigue... Poder hacer una entrevista. Con Jaime. La entrevista es... Yo creo que fue el... Uno de los temas más importantes para esta... Ex reportera. Por supuesto para el canal de televisión que... Que lo pasó. Que tuvieron que cortarlo. Porque las cosas que decía... No se pueden mostrar en televisión. Así. Lo corta. Pero él expresa... Eh... Perdón aquí. Le dice... Yo creo que sintiendo eso del ego. Que tengo ya aquí el... La atención. Voy a salir en televisión. Etcétera. Y le dice que sí. Que él mató a Ivette Peña. Que lo hizo. Que lo hizo... Pues porque ahí estaba. O sea simplemente porque... Ya la había conocido una vez. O sea ella... No es que ella lo conociera. Sino que por ahí... Se vio. La conoció. Porque también Ivette tuvo una vida terrible. Pero en este caso pues bueno... Obviamente ella es la víctima. Tuve una vida terrible. Y estaba a punto ya de reformarse. Tenía seis hijos. Y este tipo... Vio la oportunidad. Y la destroza. La destroza porque puede... Comenta en esta entrevista... Que le están haciendo. Siempre sonriéndose. Así. O sea un tipo terrible. Dice... Que él no tiene empatía... Por los demás seres humanos. Si yo soy sádico. Y la verdad no me importa. Volveré a asesinar una y otra vez. Lo voy a hacer cada vez que pueda. Después de comentar eso... Además... 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 Le comenta... Que ha cometido más crímenes. Desvivimientos. Tal cual. Uno... A un hombre de 27 años. Cuando él tenía 13 años. Y otro... A una mujer de 34. Que dice que incluso... Conservó el cuerpo... Como un trofeo durante mucho tiempo. Pero fue inteligente... Y se supo deshacer de esos dos cuerpos. No va a decir en dónde están... Ni quiénes son. No es tonto. Sí. Lo deja pasar, ¿no? También dijo que... Para él... El... Quitarle la vida a otra persona... De la manera en la que lo hacía... Era lo más gratificante que había hecho en toda su vida. Lo más excitante. Que prefería eso... A cualquier otra cosa. Incluyendo... A... Tener relaciones con la mujer más hermosa del mundo. Prefería esto. Y que lo iba a seguir haciendo. En cuanto pudiera. Él no sentía dolor. No sentía empatía. No tenía emociones hacia otro ser humano. Y eso era lo que le gustaba. Punto. El 14 de mayo del 2017. Lo sentencian... A cadena perpetua sin libertad condicional. Durante la audiencia... De la familia de Ivette Peña... Bueno, de Ivette Peña... Que estaba su familia presente... Sonríe... Poniendo los ojos en blanco... Mientras el tribunal describe el tormento... Que Osuna... Hizo con... Con Ivette. Cuando le dan el veredicto... Cuando le dan el veredicto... Le sonríe... Al juez... Y le ponen pulgar arriba. Un desgraciado. Cuando están hablando... Llorando a los familiares... Él le estaba... Están diciendo... Terrible. Después de todo esto... Lo mandan a la prisión de Córcoran. Aquí hay una cosa que siempre me ha llamado la atención. Que creo que los gobiernos... Debieran de tomar... Y prestar muchísima atención... No solamente... En la persecución de estos criminales... Sino lo que ocurre dentro de las cárceles. Cuando él está en prisión... Lastima... A un... Este... Oficial. Lastima a un montón de... De presos. Dándose cuenta de que es súper... Súper... Súper peligroso... Lo tienen que poner en aislamiento. Una hora nada más... Puede ver así como que... Nadie sabe por qué... Pero incluso... A los oficiales que tenían que estar... Vigilando... O patrullando digamos... El lugar al que lo transfieran después... O sea... Ya lo tienen en aislamiento. Sí. Nadie sabe por qué deciden... Llevarlo con los demás. Claro... Con criminales peligrosos... Pero con los demás. Lo cual está muy mal. Y le ponen... A un compañero de celda. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Lo ponen con un compañero de celda. Y va a ocurrir lo siguiente. Chécate. Lo ponen con un compañero que se llama Luis Romero. De 44 años de edad. Ya llevaba dos décadas en prisión. De hecho ya como 25 años. Él había desvivido a tiros... A una mujer en Los Ángeles. Estaba a punto... De pasar a ser candidato. Porque era un... Este... Prisionero modelo. Se comportaba... Se comportaba... Más de dos décadas en prisión. Y estaba a punto... Su caso... De pasar a... Este... A... Libertad condicional. O sea, ya mérito. Obviamente eso... Pues no pasó, ¿verdad? Un día... Llevan dos días... En la misma celda. Dos días. Coloca una sábana... Para que desde afuera... No se viera lo que iba a ocurrir adentro. El acto... Tuve que haber durado... Muchas... Horas. Por lo complejo. Con una navaja a afeitar... En un mango... Amarrada... Ataca... A Luis Romero. Le saca un ojo... Le corta un dedo... Y lo... Lo pañala. La puñala lo golpea. Horrible. Con el cuerpo... Le quita la cabeza... Le corta los labios... Para hacerle una sonrisa como el Joker. Saca los órganos... Y con los órganos... Se hace un collar. Con la sangre de Luis... Escribe... Ja, 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 ja... En las paredes... Una sonrisa gigantesca... Y como él sabía que le decían el Joker de la vida real... Pero él no quería ser llamado así... Escribe el nombre con el cual... Quiere ser reconocido... El hombre de las mil caras... Coloca el cuerpo en una posición... Con la cabeza... Con la sonrisa... Y espera que pasen los guardias... Hasta el día siguiente... Que lo encuentran... Con el collar... Sonriendo... Y la cabeza... En una prisión de máxima seguridad... Con criminales... Súper peligrosos... Estos dos oficiales... Pasaron y no vieron nada... Pero si estaba puesta la sábana... Hasta el otro día... Se dieron cuenta... Luego... Los acusaron... La familia de Luis Romero... A estas personas... A uno lo corren... Al otro le bajan el sueldo... Durante tres años... Cinco por ciento... Luego lo vuelven a... A contratar... Le... Le reducen a veinticuatro meses nada más el... El que le bajaran el sueldo cinco por ciento... Etcétera... Una de las peores prisiones... Con un montón de... Denuncias... La prisión de Corcoran... El fiscal de distrito adjunto... Del condado de Kings... Del nombre Phil... Es Van Sheet... Dijo lo siguiente... Fíjate... O sea... De unas declaraciones... Que... Siendo él... Un fiscal de distrito... Que está acostumbrado a este tipo de casos... Imagínate que tan... Tan horripilante fue... De lo que se enteró... Y lo que vio... Que hizo las siguientes declaraciones... Temprano en la mañana del 9 de marzo del 2019... Los funcionarios de Corcoran... La prisión... Realizaron un control de seguridad... Y revisaron el otro lado... Del lugar... ¿No? El señor Romero... Había muerto en ese momento... Y el señor Osuna... Portaba un collar... Hecho con los pedazos del cuerpo... Del señor Romero... Creemos... Que la víctima estuvo consciente... Durante parte del tiempo... O sea... Eso de... Las costillas... Los pulmones... El dedo... El ojo... Sabio... Lo cual... Obviamente... Como es que no lo escucharon... Como es que no se enteraron... Como es que no pasaron por ahí... Exactamente... Pero bueno... Osuna le cortó un ojo a Romero... Le cortó un dedo... Le quitó parte de las costillas... Y le cortó parte del pulmón... Mientras lo descubraba... Además... Después de haber decapitado a Romero... Osuna posaba con su cuerpo sin vida... Y lucía un collar con las partes... Que es lo que dijo en un principio... O sea... Es... Es una brutalidad... Lo que hizo esta persona... Jaime Osuna... Y... Y bueno... Al final... Eh... Se encuentra ahora en el pabellón psiquiátrico... De la prisión estatal... Del Valle de Salinas... Que yo te comentaba... Fuera de cámara... Es como si... Esta persona... Estuviera empujando a las autoridades... A que ya le den la pena de muerte... Porque... Pensamos que son personas... Que no tienen un sentimiento humano... Como no las pintan... En este... En las películas, ¿no? Sí... Que... Su placer es... Es mal porque sí... Este... No tienen un motivo... Eh... Nacieron así... El gen del mal... Estábamos en el principio... Y no es cierto... O sea... Claramente podemos ver... Que esta persona... Cometió crímenes... Asesinos... Con un... Cierto grado de inteligencia... Digamos... No tanto... Pero... No se lo dijo a nadie... Escondió los cuerpos... Normal... Para un asesino... Y después... Cambia esa... Esa conducta... Del asesino normal... Que... Mata y... Punto... Y tiene a lo mejor... Un... Este... Una metodología... A algo distinto... Que es... Movido por emociones... Quería... Tener la atención... De Joe... Sí... Quería recuperarla... Sí... Ahí ya... Ya fue cuando se dejó llevar por la... Por las emociones completamente... Claro... Porque ya... Pues... Ese fue... Él que confesó... Así es... Y... Por... Lo brutal... Y se lo confesó a ella... Ajá... Exactamente... Y por lo brutal que fue... Pues es lo que se denomina un crimen pasional... O sea... Pasional no tiene que ser... De amor... Como es este... Claro... Comúnmente se conoce... No... Pasional es que la emoción te gana... En el momento la emoción... Sea que sea la ira... Los celos... El amor... Lo que sea... Pues la pasión... Del momento... Es lo que hace que... Desbordes... Y que... Se vea de una manera tan... Desorganizada... Ajá... Y tan... Eh... Sucia... Sucia... Tan esparcida... Tan... Tan espectacular... Ajá... Como lo encontró... El... El del hotel... La persona que trabajaba en el hotel... Sí, sí, sí... Ajá... Y que además es cierto... Era apasionar... Digo, no contra... Contra la víctima... Sí... Sino contra Joel... Sí, claro... Quería darle como un mensaje, ¿no? Eso te puede pasar a ti... Si no vuelves conmigo... Era sus... Sus emociones que ya no supo controlarlas... Y esa fue su manera de dar un llamado... Ajá... Pero pues... Ajá... Y también en el... En la prisión... Pues... Y... Es lo mismo... O sea, como... También ahí... O sea, como nadie... Se dio cuenta... O sea, ahí sí fue... Una completa omisión... Yo creo que... Por parte de la... De la prisión... Yo creo que subo premeditado... Sí... O sea, sabían que algo iba a pasar... Sabían que algo iba a pasar... Y pues... Mejor no acercarse ahí... Hasta dentro de unas horas... Claro... Porque todo está raro... Desde el momento en el que... Eh... Luis Romero... Ya estaba a punto de... De pasar este... Eh... Proceso... Para ver si salía como... Bajo... Eh... Libertad bajo... Este... Condicional... Condicional... Gracias... Libertad condicional... Va a entrar en este proceso... Y los mismos... El personal de esta prisión... Que se habla mucho de esto... Uh-huh... Donde ponen a... A ciertos... Eh... Reos a pelear... Hasta la muerte a veces... Sí... Por apuestas... Donde hay tortura... Omisiones... Y más... Yo creo que vieron... Como un momento... Oportuno... El dejar a Luis Romero... Que posiblemente iba a salir... Y como... No sé... A lo mejor queriendo hacer su propia justicia... Ellos... Sí... Como nosotros no podemos que algún interno lo haga... Así es... Así es... Y entonces dicen... Esta persona... Que ya lastimó a otros presos... Que ya lastimó a otros oficiales... Vamos a utilizarlo... Como una herramienta... Como un arma... A ver qué le hace... Sí... Porque... El hecho de que haya tapado... Como una sábana... Digo... Tú pasas ahí caminando... En el rondín de seguridad... Pues una sábana ahí... Pues obviamente está... Raro... Claro... Luis Romero... Por supuesto... Tuvo que haber gritado... Sí... Otros presos... De las celdas al lado... Deben haber gritado... Deben haber advertido... Y la omisión era que justamente... Iban a dejar que ocurriera... Porque dicen... No nos dimos cuenta... Hasta el día siguiente... No es cierto... Sí... No... Además... Ahí se les hubiera creído... Si por ejemplo... Le hubiera dejado inconsciente antes... Claro... Pero está vivo mientras ocurrió... Ya no... Bueno... Inconsciente también... Digo... O sea... Los... Los cortes... O las pruebas se hubieran visto... Igual como si estuviera vivo... Así... Solamente... Me... Me refiero a que no habría ninguna... Oposición... Ni ruido... Ni movimiento... Por parte de... De Luis Romero... Claro... Pero pues no creo... Así como... Como era... Pues obviamente que... Con todo el sadismo... Pues obviamente quería... Sacaron un ojo... Se imagina... Quería que él sintiera... Y que supiera lo que estaba pasando... Y quién se lo estaba haciendo... Pero a mí lo que me llama mucho la atención de todo esto... Claro... O sea... Él estaba... En su papel... ¿No? Llegan y lo observan... Y él está... Con la cabeza a la cual se resenaba... A la cual ya le puso una sonrisa sin un ojo... O sea... Le cortó las mejillas... Para dejarle una sonrisa gigante... Él... La brutalidad de escribir... Ja, ja, ja... Y... Soy el hombre de las mil caras... Este... Una sonrisa gigante ahí en la pared... Con la sangre de esta persona... Tenía un arma... Sí... O sea... Construida con cosas que ahí consiguen... Pero tenía un arma... Uno de los... Eh... Presos... Más peligrosos... Que estaba en aislamiento... Tenía un arma... Ajá... O sea... Eran... Dos días... Que llevaba con él... Y ya tenía un arma... Ya tenía un arma... Sí... La sábana... Todo... Todo indica que eso fue premeditado... Sí... A los oficiales... A uno lo corrieron... Y al otro le... Eh... Le pusieron una pena... Que es bajarle el sueldo... Cinco por ciento... Durante tres años... Y luego... Eh... Estuvieron ahí peleando... Rápidamente... Súper rápido... Le devolvieron su puesto a uno... Y al otro... Solo veinticuatro meses... Se sabe que ahí pasan cosas más... Sí... Y al final... ¿Quién sabe qué más puede hacer esta persona? Y no le dan su pena de muerte... Raro, ¿no? Sí... Como que ahora ya quiere... Ya, ya... Pues sí... O sea... Yo siento que ya está buscando como... Un... Un alto que... Un castigo, ¿no? Un castigo, un alto que él no se puede dar a sí mismo... Uh-huh... Porque probablemente si a él estuviera en libertad o... O... Pues en otras condiciones... Yo creo que no en máxima seguridad... Probablemente hubiera... Intentado desvivirse... O... Intentar hacer cosas terribles con criminales muy peligrosos para que lo desvivan... Uh-huh... Para... Conseguir ese castigo... Esa justicia... Ese... Eso que él no se puede dar a sí mismo... Sí... Así es... Aparte como él dice lo único que le da placer... Lo único es eso... No el sexo, no... Nada... Uh-huh... Solo eso... Entonces... Ya se burla de todo... Se ríe de las víctimas... O sea... Él quiere que... Que le den el castigo final... Sí... Pareciera... Sí... Y ahí a mí es algo que... Que yo pienso que en ese tipo de... 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 Debe de haber como una... Una parafilia sobre... Las... En este caso la sangre por lo brutal que es... Por... Los cortes por lo que él busca es... Agarrar la sangre, escribir... Sí... Todo eso es... Una manera de llevarlo al límite... A ver hasta dónde... Puede escalar... Sí... Que siga... Que siga... Y que él siga sintiendo esa excitación... Ese placer... Y... Y... Lo mismo pasaba por ejemplo con Andrey Chikatilo... Que también... La... La sangre... Este... Le excitaba... Entonces... Mientras más sangre mejor... Entonces en este caso también... Y hay otras personas pues que es... Diferente, ¿no? O sea... Por ejemplo lo que les da placer es sentir el control... O que... Lo que les da placer... Es... Ver llorar... A las víctimas... O... Gritar... O... O sea... Otro tipo de cosas que son detalles... Pero que no se saben ni se sabrán... Claro... A menos que le preguntes directamente... Al... Al... Sí, ¿no? Al... Al criminal... Al criminal... ¿Quién sabe qué está pasando por la mente de esta persona? Lo que sí se sabe... Es que él se siente no querido... Totalmente... Así... Nadie lo quiere... Y entonces hace ese juego como de... No me importa... ¿No? Yo quiero ser... Lo peor de lo peor de lo peor... Y eso me da placer... Sí, como ya no obtuvo lo que quería... Gracias... Ya no importa... Sí, porque no es lo mismo... Yo creo que incluso por eso fue que no le dieron la pena... Porque era lo que quería... Sí, muchas veces eso pasa... Y para él es peor estar en... En aislamiento... Cuando no se atreve a quitarse de su propia vida... Y tampoco puede... Desvivir a otras personas... Sí... Quizá por eso ahora lo pasaron a un pabellón psiquiátrico... Sí, pero... Si ahí no está restringido ni... Debe de estar... Yo creo... Ni solo... Es muy peligroso... Pues quién sabe... Pues sí... Muy peligroso... Podría pasar lo mismo... Esperemos que no... Bueno... Eh... A ver... Porque me decías que... Que el asino de Green River... Sí... Que tiene cosas muy en común, ¿no? Sí... Justamente... El... Esta... Esta parte de... Nacer... Y hacerse... Ajá... Está... Está muy ligada... Y ahorita vamos a ver por qué... Y bueno, pues... Yo les voy a hablar de... Gary Ridgeway... Que es el asino de Green River... Él... Se... Sabe... Él dice... Que mató por lo menos a 70... Mujeres... A lo largo de 20 años... Ajá... Que estuvo... Activo... Y... Pues... Es uno de los asinos más... Prolíficos de la historia... Entonces... Pues bueno... Él nació en Salt Lake City... Ajá... En Utah... En 1947... Su papá era... Carnicero y se dedicaba a repartir... Ajá... Entonces... Se le pasaba mucho tiempo en carreteras... Y en este... Pues fuera de casa... Manejando y atendiendo... Pues su negocio... ¿No? Y entonces... Pues en las carreteras... Es sabido que pues están... Hay prostíbulos... 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 Ajá... Y este... Y pues él se quejaba... De que pues... Esas personas... Las prostitutas... Las exoservidoras... Eran lo peor de la... De la historia... El papá... El papá... ¿Pero era carnicero? Ajá... Era carnicero... Ok... Entonces este... Pues él se quejaba... Decía que eran la escoria de la sociedad... Y que pues... No... No... Él no concebía que pudieran existir... Entonces todo esto se lo fue pasando... A Gary cuando era chiquito... Siempre que... Pasaban por algún lado... Y él decía... No... Pues es que mira... Cómo están ahí... Las prostitutas... Son lo peor del mundo... Y pues... Estas cosas... ¿No? Y su mamá... Era vendedora... Ah... Ok... Y... Era esta mamá... Gastrante... Autoritaria... Que no lo dejaba hacer... Que lo regañaba... Que le... Le... Y lo peor de todo... Es que lo regañaba... Por cosas que no eran importantes... Ajá... O sea... Por ejemplo... Cuando Gary estaba... Ya en su... Proceso de... Mental de descubrir... Qué es lo que estaba pasando... Pues él... Eh... Hirió a varios animales... Maltrato animal... Entonces... Como este otro güey... Sí... Entonces él... Eh... Desvivió al gatito de su mamá... También... Y lo que le preocupaba... Era que su mamá lo fuera a regañar... No lo que le había hecho al gatito... O sea... No era así de... Chin... Pobre gato... Lo desviví... No, no, no... Es como... Híjole... Mi mamá me va a regañar... Qué tan duros también pudieron haber sido los regaños, ¿no? Exactamente... Que le cambió... Le cambió... Cambió las cosas... O sea... El orden de importancia... Sí, sí, sí... De la gravedad de las cosas... Exactamente... Y... Bueno, pues... Él era... Gary era muy enfermizo... Tenía dislexia... Era un niño muy... Muy tímido... Débil... Y tenía problemas de memoria... Entonces en la escuela... Pues no le iba bien... No, pues no... Y esto hacía que en su casa... Pues sufriera más regaños todavía... De parte de su mamá... De que por qué no pones atención en la escuela... Las notas... Y el papá... Pues como se la pasaba muy lejos... Pues cuando estaba... Pues nada más lo estaba regañando... Y humillando... Y... Eres un idiota... Si eres un tonto... No sirves para la escuela... Y pues... Cosas de estas, ¿no? Entonces... Al poco tiempo... Se mudan a Washington... Al... Al estado... Al condado de Kings County... Ajá... Y... Pues él ahí... Como... Pues es bosque... Él... Pues pasa mucho tiempo en el bosque... Como no... No tiene amigos... No... En la escuela no le va bien... En su casa lo regañan... Pues se va al bosque... Es esto como hemos visto en películas, ¿no? Que... Se van al bosque... Y... Como que literal está en la parte de atrás de tu casa... Y te puedes ir terminando, ¿no? Sí, sí, sí... Como si fuera el patio de atrás... Así... Y hay bosque... Ajá... Grande... Entonces él... Pues él... Estaba ahí... Le gustaba hacer cosas con... Manuales... Cosas con las manos... Ajá... Y... Pues... Ahí también... Pues le gustaba como... Hacerle daño a pequeñas aves... Pequeños animales... Y estas cosas, ¿no? Lo que podía cazar... Sí... Cosas... Cosas pequeñas... Animalitos pequeños... Cosas se escucha muy feo... Animalitos pequeños... Ajá... Conejitos... Sí, sí, sí... Pobres... Y este... Y... Bueno... Ahí... Eh... Empieza a pasar un poquito más de tiempo con su papá... Ajá... Y se da cuenta el papá... Que él es bueno para hacer cosas con las manos... Entonces la solución que él encuentra como para que haga algo... Es empezar a enseñarle mecánica... Ajá... Con la camioneta que ellos tenían... Le empieza a enseñar las partes, las piezas... Y ve que es bueno... Entonces dice como... Ah, bueno... No servirás para la escuela... Pero sirves para esto... Así decía... Así dice Gary... Así decía... Ah, sí, tal cual... Sí, así lo... Después lo entrevistaron... Y así él... Él cuenta que le decían... O sea, su papá le dijo... No servirás para la escuela... Pero... Pues esto sí... Pero por lo menos aquí sí... Vas a tener un trabajo... Ok... Sí, bueno... Sí... Sería como lo común que... Sí... Entonces pues... Este... También como su papá veía que lo... Lo buleaban... También él lo buleaba... Su... Otra solución fue enseñarle a pelear... Que después salió contraproducente... Porque Gary... Desarrolló este gusto por la... Por el enfrentamiento... La violencia... Y el... Y como pues ya sabía pelear... Pues sí desarrolló algunas habilidades... Se dio cuenta de que podía ser peligroso... Que podía ser... O sea, que podía ser las cosas... Claro... Entonces pues... Eso ya después pues también fue un... Un problema, ¿no? Entonces... Eh... Bueno, como comentábamos hace rato... Este... Gary Ridgway... Es este... El... Ejemplo perfecto de la triada McDonald... Ajá... Porque... Bueno, ya vimos el maltrato a los animales... Sí... Sí, sí, sí... También le gustaba incendiar cosas por gusto... Hacer pequeños incendios en el bosque que estaba atrás... Que él sabía que podía controlar... Pero pues le gustaba, ¿no? Claro... Y la tercera, que es la eneuresis, que es mojar la cama... Esto fue un problema tal que... Ya que era un adolescente, todavía seguía mojando la cama... Y su mamá todavía lo regañaba y lo metía a bañar... Y... Y mientras lo estaba bañando, lo regañaba... Y como que él ya estaba en este despertar sexual... Entonces empezó a tener como una... Una pelea en su mente de... O sea, sí me están regañando... Pero pues también... Estoy desnudo aquí... Estoy desnudo y pues... Ya joven... Ajá... Entonces pues como que empezó... Se empezó a entremezclar eso... Y pues desarrolló... Pues sí, ese... Ese gusto por... Por la violencia... Y... Junto con su placer sexual... Sí, o sea, se le estaba haciendo... O sea, él estaba jovencito... Y la mamá lo metía a bañar... Sí... Sí, todavía... Y pues él... Para humillarlo... Para humillarlo... Para rebañarlo... Y pues él no podía hacer nada... Porque pues sí es su mamá que... Que lo regaña... Y que... Pues... Mi mamá me está regañando... Pero también es mi mamá... Y no le puedo... Y me está viendo desnudo... Me está viendo los genitales... Sí, y no le... No le puedo decir nada... Porque es mi mamá... Pero... Ah... No sé... No sé qué está pasando... ¿No? Entonces era ahí como la pelea en su mente... Y que pues eso hizo que después desarrollara un gusto por... Por la violencia y por hacer cosas prohibidas sin que fuera atrapado... Claro... Como por ejemplo, empezaba a espiar a sus vecinas por las ventanas... O se iba al bosque pues a esperar, a ver quién pasaba, a acechar... Y esto es lo que lo hace muy peligroso... Porque él aprendió a esperar... Ah... Aprendió a esperar... Entonces pues... A no desesperarse, a no ser pasional... A no desesperarse, a no ser pasional... Contrario a... A este güey... Entonces este pues... Eso es lo que lo hace muy peligroso... Porque podía tener periodos en los que no pasaba nada... Y él solamente estaba observando... Y calculando su siguiente movimiento... Uf... Y pues justamente a los 15 años... Él estaba en el bosque esperando en uno de estos días... Y vio a un niño de 6 años vestido de vaquero que estaba jugando por ahí... Entonces lo convence, lo llama, vamos a jugar... Y lo interna más en el bosque... Y ahí con una navaja que él tenía... Que se le había dado a su papá porque pues... Para las cosas manuales y para defenderse... Para estas cosas que según el papá le estaba enseñando... Ajá... Pues con eso lo ataca, lo apunta... Y me parece que también abusa sexualmente de él... Hijo de... Entonces él... Pues piensa que... Que ya... Y se va... Pero... Pasando... En la calle... Que estaba muy cerca del bosque... Ajá... Hay una persona que escuchó los gritos... Entonces va... Pero ya no estaba Gary... Nada más estaba el niño de 6 años... Y entonces... ¿Era el niño el que gritaba? Sí... Y... Gary se había ido pensando que estaba sin vida... Sí... Pero... Él escuchó cuando estaban los... Lo estaban atacando... Pero en lo que llegó y eso... Pues Gary se fue... Entonces ya que llegó... Le habló al 911... Llegó la ambulancia y lograron salvar al niño... ¡Wow! Y él... Pues... Estaba muy chiquito... Le preguntaron que qué recordaba... Cómo era el atacante... Qué... Qué podía decir... Y él nada más dijo que era un adolescente... Que se estaba riendo... Cuando lo estaba atacando... ¡Pichos que sean! Y pues ya... O sea... No pasó nada... No pudo dar una descripción... Fue en medio del bosque... ¡Qué horror! La otra... La otra persona solamente pudo ayudar al... Al... Al niñito de seis años... Y pues ya no había más... Más pistas ni nada... Para... Pues para poder hacer algo... ¿Qué... Qué hay? Yo entiendo que era otra época... Pero cómo... Cómo... Cómo dejaron que un niño de seis años... Se internara en el bosque... O sea... Hay osos... Es peligroso... Sí... Sí, sí, sí... Qué cosa... Bueno... Exactamente es como... Pues sí que antes no se cerraban las puertas de las casas... ¿No? Que todos... Podían estar así... Sí... Qué horror... Pues así... Pues así era... En ese entonces... Y desgraciadamente por este tipo de cosas... Pues ya no podemos hacer eso... Eh... Después... Eh... Gary... Cuando fue mayor de edad... Se... Enlistó en la naval... Y... Ahí lo mandaron a la guerra de Vietnam... Ajá... Donde... Pues... Ahí... Vivió cosas terribles... Pero... También... Lo ayudaron a reforzar esta conducta de violencia... Y de... Poder... Control... Porque... A este tipo de personas les cae muy bien ese... Esas estructuras de autoridad... Y de que... Ellos les dan el poder de hacer cosas... Y de disparar... Y de todas estas cosas... Ellos les ayuda... Hay otras personas que no... Que los ponen muy mal... Y ni siquiera pueden concluir el entrenamiento... Y así... Entonces... Están estas dos partes... Claro... Entonces... Él... Pues le cayó muy bien... Y... Sí... Con todo su background... Sí... Entonces... Pues allí... En... Estando allá... Pues visitaba a muchos prostíbulos... Y en una... En Vietnam... En Vietnam... Y... Ahí fue cuando se contagió... De dos enfermedades de transmisión sexual... Y pues le echó la culpa... A las prostitutas... Ok... Y dijo... Son unas... Impuras... Por su culpa... Estoy... Enfermo... Y ahí quedó ese... Ese pensamiento... Que... Vamos a ver que nunca se fue... Impuras... O sea... No es su culpa... Él le irse a meter con prostitutas... Y enfermarse en Vietnam... Durante la guerra... O sea... Ellas son las impuras... Sí... Y esa palabra es muy importante... Porque recordemos que su papá le decía... Que las prostitutas eran lo peor de la sociedad... Una escoria... Y lo más bajo... Ajá... Y esto estaba... Eh... Ligado a su pensamiento religioso... Porque ellos eran muy religiosos... Pero después... Gary se convierte a la iglesia bautista... Ok... Entonces... Estos pensamientos de que las mujeres son impuras... Y... Eh... Digamos menos que el hombre... Menos que el hombre... Exactamente... No... No encontraba cómo decirlo... Pues eso es él... Está... Queda perfecto con su... Su manera de pensar... Hace click... Y dice... Claro que sí... Y repite el patrón del papá... Que le decían... Son prostitutas... Son impuras... Está mal... Sí... Entonces... Ahí... Pues... Sigue... Sigue... Como que se exacerba más esa parte... Claro... O sea... Él... Le hace click... Sí... Lo que aprende en la religión... Lo que vio allá... Que lo... Según en su cabeza lo enfermaron... Y aparte todo el... El... El patrón de... De repetición... De lo que veía con su papá cuando era un niño... Que le decía... Son impuras... Son impuras... Son impuras... Son impuras... Sí... Entonces... Cuando él empezó con la iglesia bautista... Pues... Se convirtió... Hace cuenta que... En el modelo del seguidor bautista... Sí... Y entonces... Pues era el... El... El referente... El referente de persona buena... Ajá... En la comunidad... En el vecindario... Y él... Pues... A cada persona que se encontraba... A cada... Cada oportunidad que tenía... Aprovechaba para hablar... De la palabra de Dios... Entonces... A este tipo de personas... Se les conocen como misionarios... Y no en el sentido de... Evangelizar... Sino por lo que vamos a ver... De que él... Cuando comete sus... Sus... Crímenes... Él piensa que está ayudando a las víctimas... Está cumpliendo una misión... Está cumpliendo una misión... Divina... Divina... Exactamente... Hijo de su madre... Entonces... Pues... Esta es una parte muy importante... Porque también por eso... Después... Vamos a ver que no fue tan fácil atraparlo... Voy a meter en ese momento un anuncio... Para que entiendan esto que acaba de decir... Pau... Cuando tengan tiempo... Vean una película... Buenísima... Que se llama... Las manos de Dios... De hecho en español... O sea se llama... No se llama las manos de Dios... Se llama... Frailty... En inglés... El primer nombre que le pusieron... Cuando salió en cines... En México... Bueno... Supongo que en Latinoamérica... Eran las manos de Dios... Que tiene sentido cuando ves la película... Ok... Pero como se veía muy mal... Porque habla sobre asesinos... Se llama las manos de Dios... Le cambiaron el nombre a las manos del diablo... Lo cual no tiene ningún sentido en la película... Ok... Pero... Sí... Si tuviera un nombre correcto en español... Sería las manos de Dios... Pero se llama las manos del diablo... Es con Matthew McConaughey... Y el director... Y también... Este... Actor... Que también actúa ahí... Es este señor... Eh... Uy... Ahorita les digo... Ahorita les digo... Más adelantito... Pero véanla... Véanla... Es muy buena... Por aquí van a ver el póster... Véanla... Perfecto... Pues si yo no la he visto... Entonces yo también... No... La voy a ver... ¿No? Es buenísima... No... No sé... Es... Es... Luego no me acuerdo de las cosas que veo... Por nombre... Imagínate... Solo te voy a decir como comienza... Es buenísima... Está... Hay una serie de asesinatos... No tienen ni idea de quién sea... Pero... Son metódicos... Ok... Llega una persona... En la noche... Que es Matthew McConaughey... Y le dice... Usted es el detective que está viendo este caso... Y... Blah, blah... Le dice... O sea... Como que no le quiere información... Y le dice... Es que yo sé quién es el asesino... ¿Cómo puedes saber tú quién es el asesino? Porque es mi hermano... Tu hermano... Sí... Y le explica... ¿Por qué? Cuando eran niños... O sea... Tiene que contarle toda su vida... Para que entienda por qué es su hermano... Ah... Ok... Y cuando ellos están chiquitos... El papá... Un día tiene una visión... Que llega al arcángel Gabriel... Y le da una misión a él... Y a su familia... Le va a dar un poder... Con el cual... Por medio de unos guantes de carnaza... Un hacha... Y un sótano... Él puede ver... A los demonios... Personas... Como tú y como yo... Sí... Así... Pero son demonios... Con los guantes... Los... Rapta... Para no tocarlos... Se quita... Los amarra en el sótano... Se quita los guantes... Y cuando los toca... Puede ver realmente que son demonios... Personas que han cometido crímenes terribles... Ok... Y su misión... Acabar con ellos... Wow... Sí pues... Véanla... Haz de cuenta... Gary Ridgway... Pero con las mujeres prostitutas... Lo mismo... Wow... Y... Bueno... Durante ese tiempo... Empezaron a encontrar... Cuerpos de mujeres... En el Green River... Que está... En Washington... Al lado de la carretera... Interestatal 90... Y por eso se llama... El vecino de Green River... Y estas mujeres... Tenían signos de... De violencia... Habían sido estranguladas... Tenían golpes... Y además tenían piedras... En... La boca... Y... En sus partes íntimas... Precisamente para que... No flotaran... Para que se hundieran... Y fueran... Para que se hundieran en el río... En el río... Y fuera... No... Imposible encontrarlas... Pero pues... Afortunadamente... Salieron a la superficie... Y así es como pudieron ser encontradas... Pero pues... Era... Sí... Terrible... Y era muy este... Después fue muy difícil como... Identificarlas porque... Eran... Prostitutas... No es... Muchas veces no era su nombre real... Con el que trabajaban... Por supuesto... Con el que se registraban en los lugares... Por supuesto... Entonces era mucho más difícil saber en realidad... Quién era esa persona... Y pues... Hasta que... Hubo un momento en el que había demasiadas... Y la investigación... Me imagino que era súper compleja... Sí... O sea... Los... O sea... Ellas dicen... Que no confían en la policía... Y todos sabemos... Todos sabemos eso... Entonces... Cuando la policía se dio cuenta... Que eran demasiados cuerpos... Porque si es de una prostituta... Pues... Desgraciadamente no pasa nada... Así es... Cuando empiezan a ver varios... Es como... Pues ya tienen que hacer algo... Entonces... Cuando se van a los prostíbulos... A preguntar... A tratar de hacer este... Investigación de campo... Pues ellas no quieren hablar con ellos... Sí... Obviamente... Una prostituta en esa época... En Estados Unidos... Sí... No, no... ¿Hablar con un policía? Impensable... No... Son las que van... Nunca, nunca... Las... Les hacen cosas impensables... Obviamente sin pagarles... Las golpean... Las maltratan... Las humillan... Las utilizan... Sí... Por supuesto que ellas no confían en nadie... Que no sean ellas mismas... Claro... Y eso a veces... A veces... A veces... En una de... De esas ocasiones... Eh... Se... Se supo... Ajá... Que el... Una persona... Que se pudo haber llamado sospechosa en ese momento... Pero pues la verdad no le tomaron tanta importancia... Alguien que conducía una camioneta verde... ¿Una de ellas dijo? Una de ellas dijo que una de sus compañeras se subió a una camioneta verde y ya no la vimos... Ya no la volvieron a ver nunca... Pero pues... Una camioneta verde fue todo lo que pudieron decir y pues no... No lo tomaron como una prueba... O sea, era circunstancial una camioneta verde y muchas camionetas verdes... Claro... Entonces... Pues no... No se toma como una prueba... Hasta que... Desaparece una... Una muchacha, una prostituta... Y se da cuenta su hermano... Porque no llegó a su casa... Entonces su hermano... Pues sabía que se dedicaba... Ajá... Va al lugar... Al prostíbulo... Y... Pregunta su favor... Y pregunta... No... Sí... Se fue con... Una persona en una camioneta verde... Entonces él se da la tarea de buscar la camioneta verde... Pues en los alrededores... Cosa que no hizo la policía... Cosa que no hizo la policía... Porque pues ellos... Muy fácil dijeron... No... Pues hay muchas... No sabemos... Vale... Entonces él... Pues obviamente su hermana... Pues empezó a buscar... Cuando da... Con la casa de Gary Ridgway... Y la camioneta verde... Estacionada afuera... Entonces él... Va... A confrontarlo... Le toca... Le pregunta... Y Gary le dice... No... Yo no sé de qué me estás hablando... Yo soy una persona... De Dios... Mira... Te platico un poco... De lo que es este... Mi religión... O sea... Como que lo quiso evangelizar en el momento... Y darle la vuelta... Y no le contestó... Absolutamente nada... Y él... Obviamente no le dio buena espina... Porque pues él estaba buscando a su hermana... Entonces solamente se fue... Y fue a la policía... Les dijo... Oigan... La... Esta... Esta calle... En esta calle... Está esta persona... Con una camioneta verde... Y es sospechoso... Claro... Y sí... O sea... Por favor... Vayan a ver... Vayan a investigarlo... Entonces... Va la policía... Ah... Le tocan... Señor... Venimos aquí investigando la desaparición de... Y lo agarraron... No... ¿Por? Una persona religiosa... Que se gana la confianza de la policía... Que... Es... Tranquila... Nunca ha dado problemas... Es una persona blanca... En esos años... En Estados Unidos... Pues la policía que dijo... Perdón por molestarlo señor... Y se fueron... Hombre blanco... Hombre blanco heterosexual... Padre de familia... Y además... Sí... Así... Ponle la corona... Sí, sí, sí... Hombre religioso... Ya con eso... Ya... Era suficiente... Para no interrogarlo más... O sea... Ni siquiera... El hecho de que está señalado... Como sospechoso... De invitarlo... A... Ir a... ¿Cómo se llama? A dar su... Su testimonio... No... Investigar la camioneta... No es necesario... Que concuerda totalmente... Con lo que están diciendo... No... No es necesario... Wow... No es necesario... Entonces... Bueno... Aquí se me pasó decir... Que... Que Gary Ridgway... Estaba casado... Ah... Y... A su mujer también... Le decía un montón de cosas... La humillaba... La golpeaba... Y pues... Pues... En esta... En este mismo pensamiento... Del hombre superior a la mujer... Entonces... A ella la hacía... Irse al bosque... A diferentes puntos... Muy específicos... A tener relaciones sexuales... Y... Después se supo... Que ahí era donde habían cuerpos... O donde se había... Cometido el crimen... No necesariamente el cuerpo estaba ahí... Pero ahí había pasado... Ahí lo había hecho... Entonces... Ahí lo excitaba... El recuerdo... El recuerdo... Exactamente... Era como la forma para que él pudiera... Tener... Como revivirlo... Su potencia sexual... Sí... Y este... Bueno pues... Ella llega un momento en el que se... Se harta... Se separa de él... Claro... Se va... Con su hijo... Bien por ella... Y... Y pues ya no... No vuelve a saber nada de él... Qué bueno... Y lo que hace Gary Ridgway... Es que... Sigue... Asesinando... Y... Yendo a los lugares... Donde él sabía que había cuerpos de sus víctimas... A practicar necrofilia... No manches... Y... Bueno pues... Ya habíamos dicho que una de las cosas que él hacía era esperar... Entonces cuando él veía que la policía estaba cerca... Que había muchos denuncias... O que esto estaba muy caliente... Él se esperaba... No pasaba nada... Él sabía donde había cuerpos... Donde él podía ir a desahogarse... Sin tener que volver a desvivir a alguien en ese momento... Esperaba que todo se calmara... Y podía volver a lo mismo... ¿No? Entonces... Qué grado de locura... Sí, sí, sí... Esto duró muchísimo tiempo... Y la policía... Pues precisamente por esto que no era... Que era constante... Y luego se paraba... Y luego otra vez... Y que todas las mujeres eran prostitutas... Pues este... Empezaron a buscar más... Empezaron... Crearon una patrulla para buscar precisamente... Al asesino de Green River... Pero se les estaba yendo de las manos... O sea... Prácticamente cada día aparecía un cuerpo... No manches... Entonces... Lo que hicieron fue pedir apoyo al FBI... En el FBI... Intervinieron... John Douglas... En ese momento más bien... Solo intervino John Douglas... Que era de Ciencias del Comportamiento... Ajá... Él hizo un perfil... Sí, que es famoso... Sí, él... Sí, es uno de los primeros perfiladores del FBI... Claro... Que dejó como las bases, de hecho, ¿no? Sí, sí, sí... Sí... Entonces, él... Pues les ayudó con un perfil... Ajá... Y... Eso fue lo que... Les dio un poco de... De luz... De luz... Pero pues de todas maneras... Ellos no querían seguir buscando... No hacían caso a las pistas... Por ejemplo, lo de la camioneta verde... Pues obviamente dejaba... Dejaba rastros... Claro... Dejaba rastros de pintura... Pero pues era circunstancial... Porque hay muchas camionetas verdes... Según ellos... Una pintura verde... Pues en ese entonces no era tan difícil de... De machar con... Con el proveedor y esas cosas... Porque pues... Todas las ciencias forenses... Pues no estaban tan desarrolladas... Entonces... Ellos no se fiaban de eso... Y pues no... Pues no seguían con esa investigación... Ellos querían más... ¿Cómo agarrarlo con las manos a la masa? Sí... Y hacer interrogatorios... Y que... Se fiaban más por lo que las personas les pudieran decir... Que por las pistas que se pudieran tomar de los cuerpos... Lo cual... Fue un error... Ahora sabemos que es al revés... Fue un error... Claro... A menos de que... Bueno, si las... Si las exoservidoras hubieran tenido la confianza con la policía... Pues sí hubiera funcionado... Pero pues obviamente no era así... Claro... Y... Bueno, pues... Uno... El modo... Modus operandi de... De Gary Ridgway... Era precisamente ir al prostíbulo... Ajá... Y ahí... Recoger... Alguna prostituta... Muchas veces llevaba a su hijo... Como ceñuelo... No manches... ¿Cuántos años tenía el niño? Pues estaba chiquito... Yo creo que tenía como unos 5 o 6 años... Verde... Y él... Y pues nada más le decía como... Mira, mi hijo... No va a pasar nada... Vamos a mi casa... Entonces se iban a su casa... O al bosque... Y si se bajaban los dos... Y ya después regresaba el papá... Pues el niño preguntaba... Oye, ¿y la muchacha? No, ya se fue a su casa... Se tuvo que ir... No se va a regresar con nosotros... O sea, cualquier cosa... Y ya que agarran a Gary Ridgway... Le preguntan si su hijo se hubiera dado cuenta de lo que estaba haciendo... O hubiera visto algo que a Gary le hubiera parecido que podía ser un foco rojo... Que si lo hubiera desvivido... Y Gary dijo que sí... Que probablemente sí... Hubiera... A su propio hijo... Exactamente... Entonces ahí nos demuestra el grado de... Pues de... Pues su pensamiento más bien... O sea, su... Sí... Lo... Lo... Equivocado que estaba, ¿no? Sí, lo equivocado... O sea, él estaba muy seguro de lo que estaba haciendo... Que estaba... Sí, que su misión era... Que su misión era correcta, ¿no? Era correcta, era limpiar al mundo de las prostitutas, que es lo más bajo de la sociedad... Y si alguien me ve, aunque sea mi propio hijo, pues no me importa... Cuando las llevaba a su casa... Él... Y que no estaba su hijo... Porque normalmente cuando estaba su hijo no las llevaba a su casa... Eh... Lo que hacía era... Decirles que... Fueran al baño... Antes de tener relaciones... ¿A limpiarse? A limpiarse y hacer sus necesidades... Porque él ya sabía que las iba a desvivir... Y cuando una persona muere... Pues se relajan los esfínteres... Y se ensucia... Le iba a ensuciar su cama... Ajá... Entonces eso es lo que él no quería... Porque ya estaba traumatizado de su mamá... Que cada que él... Este... Ensuciaba la cama... Pues lo regañaba... Lo humillaba... Lo golpeaba... Y lo metía a bañar... Claro... Entonces él no... Pues lo que menos quería era como... Revivir eso... Y a él... Le gustaba todo ese proceso de... De ir por ellas... Llevarlas... Que estuvieran en su casa... Tener relaciones... Y después... Desvivirlas... O sea... A él le gustaba el proceso... Era un asesino de proceso... Y... Pues ya... Ya estando... Ya que había cometido el crimen... Pues él... Hacía todo lo posible por ocultar... Las evidencias... Las evidencias... Como... El cuerpo... Quitarles los... Los collares... Venderlos... Cortarles las uñas... Limpiarles un poco... La cara... Pero obviamente no era un... Una metodología correcta... Pues... Porque después... Si se encontraron evidencias... Y ADN... Y... Y todo... Entonces... Era como su manera... Más o menos de decir... No... Pues así ya no me van a... A atrapar... ¿Qué no vas a decir yo? Ajá... Como... Por ejemplo... Andrey Chikatilo... Que les quitaba los ojos... A sus víctimas... Porque pensaba que se quedaba su imagen... En la retina de los ojos... Sí... Hace cuenta... Parecido... ¿No? Entonces... Pues... Eso es lo que... Lo que él hacía... Pero me llama mucho la atención el hecho de que... Hacía todo el proceso... Se las llevaba... Hablaba con ellas... Les pedía que fueran al baño... Tenía relaciones... Y después... Ejecutaba su misión... O sea... Como si el hecho de ejecutar su misión... Disculpara... El hecho de haber tenido relaciones con una prostituta... Sí... Porque... Que él mismo en su religión... Que era... Lo peor... ¿No? Sí, sí, sí... Pero... Él... Pensaba que pues... Estaban al servicio del hombre... Las mujeres... ¿No? Entonces... Él podía hacer lo que quisiera... Y además... Como son prostitutas... Pues las voy a ayudar... ¡Guau! ¡Qué locura! Pues desviviéndolas... Entonces pues... Esta situación... De tantas víctimas... Empezó a escalar... Y a escalar... Y a escalar... Y entonces la policía volvió a pedir ayuda... Al FBI... Y ahí es cuando entran... Robert Keppel y Dave Reichert... Que son los agentes que... Atraparon a Ted Bundy... Y... Justamente le pidieron ayuda a Ted Bundy... Para hacer un perfil... De Gary Ridgway... ¡Ah! ¡Qué chido! Y entonces... Fue una de las cosas que... Que... Ted Bundy hizo como para sentirse... Más importante y mejor... Porque ya sabemos que él era un narcisista... ¿No? Sí... Entonces él lo que dijo fue como... Ok... Esta persona... Sabe esperar... Seguramente va... Regresa a los lugares donde están enterradas sus víctimas... A tener relaciones... A tener relaciones... A practicar necrofilia... Y... Admiro su proceso... ¿Por qué? Porque no lo habían atrapado... ¡Ah! Y él... A él sí lo atraparon... Entonces él dijo que... Admiraba el proceso... De Gary Ridgway... Y... Pues... Este fue un perfil... Que les ayudó nada más como a... A vigilar un poco más la zona... Pero realmente... Pues... Gary sabía esperar... O sea... Si él veía que había policías... Obviamente no iba a ir... No iba a acercar su impulso... No era mayor... A su cuidado... Entonces... ¿Está ahí policiando hoy? Sí... No... Y no pasaba nada... Entonces... Pues... Pero eventualmente... Pues él tenía que... Regresar... ¿No? Entonces... Pues lo que pasó... Es que en una de... De... De estos operativos... Había agentes encubiertos... En el prostíbulo... Mujeres... Mujeres agentes... Entonces... Gary llegó... Como siempre... Y trata de contratar a una mujer... Pero era policía... Entonces... Lo arrestan por intentar... Eh... Por prostitución... Sí... Por... Por... Contratar a una mujer... Contratar los servicios... ¿No? Sí... Que eso era lo ilegal... ¿No? Entonces... Pues se lo llevan a la... A la estación de policía... Le toman las huellas... Le toman... Le hacen su ficha... Le hacen una prueba de polígrafo... Porque están en alerta del asesino de Green River... Pero él pasa la prueba... O sea... Él... Es tanto su control sobre sí mismo... Y sobre este saber esperar... Y sobre... Él pensaba que estaba haciendo lo correcto... Que pasa la prueba... ¡Guau! Y pues... No hay nada que hacer... No hay pruebas... No... Nadie quiere hablar... Nadie lo recuerda... Pues... Hay que soltarlo... Y entonces... Lo que hace... Ese fue su llamado de atención más fuerte... Y se muda a Des Moines... Y... Ya... Deja de... De... De asesinar por completo... Porque dijo... Cuidado... Sí... Dijo... Ya me están buscando hasta operativos y todo... Sí... Ahí... Está muy difícil... Es mucha gente que me está buscando... Y se va... Y pues... Obviamente... En el condado... De repente... Se terminan... Los... Desvivimientos... Los crímenes... ¿No? Claro... Entonces... Pues ya nadie hace nada... O sea... Ya... Pues ya se paró... Pues ya... ¿Qué hacemos? Entonces... Solamente como que... Empiezan con... A darle como un poco de apoyo a las víctimas... Cosa que tampoco fue mucho porque eran prostitutas... Y pues... No había mucho que... Que apoyarlas... Porque ellas tampoco confiaban... Y así... Quedó este caso... Hasta ese entonces... Pero... En el 2001... Este... Dave Reichert... Se hizo... Alcalde del condado... Ajá... Y... Él ordenó... Él fue el que... Atrapó a Ted Bundy... Y que ayudó con el perfil... Ajá... Entonces... Él ordena... Que se vuelvan a abrir los archivos... Del asesino de Green River... Para ver qué se puede hacer... Con las nuevas tecnologías... Entonces... Empiezan a hacer más pruebas de... De ADN... Porque ya lo tenían fichado... Tenían sus huellas... Tenían su perfil... En la base de datos... Y además ya podían meter lo que estaba... Las pruebas en los cuerpos... Entonces... Empezaron a haber matches... Muchos, muchos... O sea, dijeron... Tenemos aquí huellas ahora sí en los cuerpos... Sí... Con esa tecnología ya podemos recobrar huellas en los cuerpos... Sí, sí, sí... Y podemos... Eh... Cotejarlas con lo que hay en la... En la base de datos... Entonces... Pues... Ahí salió perfectamente que coincidían... Con Gary Ridgway... Que vive en Des Moines... Entonces... Pues así es como... Van a Des Moines... Y lo arrestan... Sí, todas las pruebas... Entonces... Ya no había... No había... Los crímenes pararon cuando te fuiste... Sí... Además... Están las huellas... Sí, sí, sí... Todo... Todo coincidía con ti... Todo coincidía con ti... Propone un trato... Ah, o sea, dijo... Sí, ya, ya, ya... O sea, sí... Pero... ¿Cómo ven si les digo dónde están las demás personas... Que desviví... Y no me dan la pena de muerte? Entonces... Eso fue lo que pasó... En el 2003... Se declaró culpable... De... 42 de 48 crímenes... Uf... Pero él dijo que eran... Más de 70... Y que muchos de ellos... Nunca iba a decir dónde estaban... Ni quiénes eran... Porque eran sus trofeos... Entonces... Por eso solamente se lograron... 42 de 48... Uf... Y por estos crímenes... Le dieron 48 cadenas perpetuas... Me parece que fueron consecutivas... Eso quiere decir que si se termina una cadena perpetua... Empieza la otra... Y así... Que solamente es un proceso administrativo... Porque pues no hay manera de que eso pase... Sí, solo está en el papel... Claro... Y porque también pueden ser simultáneas... Ajá... O sea que... O que te resten los años... Que ya estuviste en presión preventiva... Y esas cosas que... Solamente son cuestiones administrativas... Pero que tienen que quedar... Ahí... Registradas... ¿No? Y pues... Esto fue lo que le pasó... 48 cadenas perpetuas... Y en los juicios... Una de las mamás de la víctima... Cuando estaba dando su testimonio... Volteó a ver a Gary Ridgway... Y lo perdonó... Y en ese momento fue el único momento en todo el juicio... Y en todo lo que se conoce de la carrera delictiva de Gary Ridgway... Donde mostró... Culpabilidad... Porque empezó a llorar... Y pues... Yo siento que... Pues sintió como un... Un agradecimiento... Un... Un alivio... Un alivio de que... Pues alguien ya lo estaba perdonando... En su mente de... De este... Pensamiento religioso de... De su... Que era una misión... Sí, de que era una misión... Y que pues lo perdonaban... Por hacer lo que hizo... Por el bien... Como si él viera una señal de que Dios lo estaba perdonando... Ajá... Como si lo hiciste estuvo bien... Sí, porque... Porque no creo que haya sido por... Porque fue la mamá de una víctima... No, claro que no... O sea, si no sintió eso con la persona mientras lo estaba haciendo... Pues menos... De la mamá cuando está en el juicio... Entonces yo siento que... Eso más bien hizo como... Click en su mente... Y fue por eso que él lloró... ¿Quién sabe qué cosa...? ¿Quién sabe qué habrá pensado que le provocó algo...? Sí, porque... He leído que muchas personas dicen... Que estaba fingiendo... Porque tenemos esa idea... De que... Es el asesino loco... Y... ¿Por qué lo hace? Porque está loco... No, eso no es una respuesta... Sí, sí, sí... Es una cosa... Como muy absurda decir... En su cabeza hay algo... Sí... Hay un pensamiento muy complejo que tiene sentido... Exactamente... No son máquinas sin emociones... Carecen de algunas emociones... No todas... Algo ahí le hizo click a él... Sí... Y... Bueno, pues ahí... Gary Ridgway... Sigue en la prisión estatal de Washington... Que se conoce como Walla Walla... Ok... Y hasta la fecha... Ahí... Ahí sigue... Ya está bien grande, ¿no? Tiene como 75, 76... Sí, sí... Así es... Bien grande ya... Pero ahí sigue... ¡Guau! Oye, ¿no? Está tremendísima esa historia, ¿eh? Y sí, conecta muchísimo con... Con Jaime Osuna... No se compara... Jaime Osuna... Es una carrera mínima... Y esto de que dejara... O sea, hiciera el trato para dejar a sus trofeos... Para él... ¡Qué locura! Sí... ¡Qué locura! Oye, Pau... Te quiero agradecer muchísimo... Porque este ha sido un capítulo muy interesante... Muchas gracias... Gracias a ti, Pepo... Esto que nos acabas de contar... La verdad está... Está tremendo... Está tremendo... Y este... ¿Nos puedes, por favor, repetir cuáles son tus redes sociales? Claro que sí... Es Instagram como The Witching Pau... Nada más... Y también tienes Caldero de Bruja... Sí... Caldero punto de bruja en Instagram... Para las velitas y productos de cuidado personal... Muy bien... Oye, pues muchas gracias... Yo les agradezco a todos... Les recuerdo que estos capítulos... Son... Eh... Bueno... Deben de ser solo para adultos... Así que tengan mucho cuidado en el momento de... De... De verlos... O escucharlos... Muchas gracias, Pau... Espero que regreses muy pronto... Muchas gracias, Pepo... Claro que sí... Yo los invito a un nuevo capítulo de Criminalmente... Para que nos adentremos... En la mente... De los criminales... Pasen... Una buena noche... Chao... Chao...